Saludo a esta hora al consejero para la estabilización, Emilio Archila. Doctor Archila, muy buenas tardes. Bienvenido a Noticias RCN y a lo que vinimos. Joana, muy buenas tardes y un gusto estar aquí a lo que vinimos. Doctor Archila, ¿cuál es el principal objetivo de la visita del secretario Guterres a nuestro país? Es reiterar el apoyo que tenemos de parte de la Organización de las Naciones Unidas a la implementación de los acuerdos a través de la política de paz con legalidad. Viene a reiterar que Colombia es en esto un ejemplo a seguir para el mundo en todos los sitios en donde se quiera construir paz. Bueno, pero también ha habido y hay voces que critican, doctor Archila, la falta en algunos puntos de esa implementación, los ataques también a los excombatientes. ¿Cuál es ese compromiso de ustedes precisamente en esta fecha? Yo quiero reiterar la voluntad que tiene el presidente Iván Duque, que lo hemos demostrado durante estos tres años. Estamos dejando en todos los frentes las bases sólidas para que se construya sobre lo construido. Lo hemos hecho para las víctimas, el proceso de reincorporación, 100 mil familias en sustitución de cultivos, 170 municipios que están en proceso de estabilización, todos los frentes del desarrollo rural e integral. Pero también hay que decir, doctor Archila, el incumplimiento por parte de las ex FARC. ¿Al fin qué pasó, por ejemplo, con la entrega de los bienes? Pusimos un plazo para que las antiguas FARC entregaran todos los bienes que habían declarado. Eso era alrededor de un billón de pesos. De esos hemos podido monetizar apenas alrededor de 60 mil millones de pesos. Nosotros, aún con los bienes que no declaramos, hemos declarado la extinción de dominio y los hemos utilizado para reparaciones colectivas. Pero también le hablarán al secretario de la ONU del incumplimiento de las ex FARC en cuanto a la reparación de las víctimas, por ejemplo, doctor Archila. El secretario va a tener una visión completa. El secretario va a estar principalmente, digamos, trabajando con el presidente Iván Duque, pero también se va a reunir con la JEP, también se va a reunir con las comunidades, también se va a reunir con los excombatientes. Y tal como lo ha pedido el presidente y como lo ha pedido la vicepresidenta, nosotros esperamos que cuando se haga la valoración de qué es lo que está pendiente, se mire también lo que está pendiente por cuenta de los antiguos excombatientes. Gracias, doctor Archila, por habernos acompañado aquí en A lo que vinimos, en Noticias RCN. Feliz tarde. A ustedes, muchísimas gracias y una feliz tarde para todos. Gracias.